Música Para nosotros es un orgullo que ahora se hayan desplazado no solamente en esta región, sino que en otras cinco regiones más y que estén hoy día presentes, nos hemos visto en terreno trabajando consideramos que son unos super asociados nuestros porque trabajan justamente en lo que es la educación a través del arte El festival hace tiempo ya se ganó un espacio, no solamente en esta región sino que a nivel nacional como un referente cultural en particular en la disciplina del cine vinculado a un mundo que es sumamente interesante de conocer en todas sus capacidades que es el mundo de los niños, de las niñas y de los jóvenes me parece que el aporte que hace Ojo de Pescado va en esa línea y yo por eso creo que merece todo nuestro apoyo y ojalá que haya muchas más relaciones por detrás Yo creo que el cine, que la cultura puede cambiar el mundo puede transformar la sociedad desde la cultura, desde la música y este cine mostrado desde la óptica de los niños creo que es una inspiración para quienes tenemos que tomar decisiones que afectan la vida de generaciones Creo que fue una partida muy bonita, creo que el estreno de los videoclips y del cortometraje Los Niños en Chelín también corona un proceso porque ya llevábamos tres años yendo a Chelín y con hermosos resultados de cortometraje por lo tanto fue una sala llena de gente hermosa y con las cuales compartimos objetivos entonces fue una muy hermosa celebración para partir y darle el puntapié inicial a este Ojo de Pescado 2018 Es muy particular el festival, es único en su tipo y a mí siempre me encanta venir a Valpo y sobre todo ver el material que hay en el mundo para el género de niños, digamos, adolescentes que es también lo más interesante de este festival, uno de los pocos que tiene esa particularidad y estoy muy agradecido por Ojo de Pescado, por Alejandra Fritzis y los demás talleristas por darme la increíble oportunidad de poder ser jurado en este festival yo digo que es una experiencia muy bonita hacer películas, hacer historias, expresar tus sentimientos porque el cine no es mostrar, es explicar lo que sientes Ojo de Pescado es una idea de magia y cine que nació en esta maravillosa ciudad puerto hace ya 7 años Es difícil de creer que ya llevemos 7 años en forma permanente, en forma continua realizando este hermoso festival Hoy día podemos decir con mucho orgullo que estamos recorriendo todo Chile compartiendo la experiencia del cine con muchísimos niños y niñas Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí y también de poder presentar un gran trabajo que fue hecho con mucho esfuerzo y dedicación Aplausos 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 Aplausos